Alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Campeche manifestaron su inconformidad ante un posible aumento a las tarifas de transporte público. Aseguran que la mayoría son foráneos y viajan con el dinero exacto para sus gastos escolares, alimento y pasaje para regresar a sus hogares, por lo que esta medida los lesionaría severamente. Considero que podría afectarnos a nuestra economía porque normalmente yo soy foráneo y considero que a los costos que nos lleva tanto diariamente llevar un control, pues sí, sí nos afectaría. Se me hace innecesario ya que creo que el precio de las familias ahorita no ha subido como para que le incrementen al pasaje y aparte nos perjudica a nosotros como estudiantes ya que a veces contamos con presupuesto ilimitado para venir a la escuela y sí nos afectaría demasiado. Siento que nos va a afectar, pues, además a los que somos foráneos porque no tenemos tanto dinero que gastar para el pasaje. Está mal porque, o sea, no todos los alumnos tienen la misma cantidad de dinero, ¿sabes? Algunos vienen con cierta cantidad que sus padres les dan y el incremento puede ser malo porque no pueden acompletar el dinero. Y aparte el servicio que brindan es muy malo ya que a veces viene muy duro y manejan así horriblemente. Y sí, está muy mal. Los estudiantes reprocharon además que las unidades de transporte se encuentran en mal estado y los choferes en ocasiones manejan a exceso de velocidad exponiéndolos a sufrir un accidente. Con imágenes de Fernando Ek para Telemar Noticias, Yuli Yerves.